Estamos llegando a Yayu, una comunidad del Alto Nangariza, de la parroquia Nuevo Paraíso. Hoy se inicia la construcción de la vía de empate desde Yayu a Zarenza. Caminamos junto a la prefecta del Alto Nangariza, donde con alegría y júbilo se dio inicio al anhelado sueño de varias comunidades shuar. Para nosotros es una alegría esto, que han habido personas que de verdad reconocen el sufrimiento de estos lugares del Alto Nangariza más que todo. La chichita para alegrar la mañana no podía faltar, y luego de un espacio de diálogo con moradores de diferentes comunidades, el momento esperado por muchos años llegó. Tenía que llegar una mujer para que se dé la realidad. Y hoy demuestra Zamora Chinchipe que una mujer, y que las mujeres sí tenemos la capacidad de administrar, y tenemos la sabiduría para poder trabajar con el pueblo. Como buenos creyentes, la bendición de las máquinas, operadores y autoridades se hizo presente. Ahora sí, la luz verde para el inicio de la obra la dio nuestra querida prefecta. Que se prenda el tractor, viene llegando la excavadora, ¡inician los trabajos! ¡Viva Yayu! Esto representa esa oportunidad de que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, quienes se dedican a la actividad de comercio también, que nos visitan desde otros puntos del país, tengan la oportunidad de contribuir al desarrollo, al bienestar y sobre todo, que todos podamos crecer económicamente con las mismas oportunidades que otras ciudades y pueblos lo tienen a nivel de nuestro cantón y provincia. Porque desde ahí sale la producción, de ahí sale la ganadería, la agricultura y todos estos productos para que nuestros hermanos Schuar tengan esa misma valentía de trabajar en el campo y que el producto sea valorado. Un día histórico para Yayu, para Yavi, para Zarenza, para Tuna, para Los Ángeles. El día de hoy, en el marco de un trabajo en unidad con el gobierno parroquial, el gobierno municipal de Nangaritza y la prefectura, estamos iniciando la construcción de la vía. Esta vía tiene una longitud de 10 kilómetros, una vía esperada por muchísimo tiempo, una vía que va a garantizar, primero, la conexión con las comunidades. Hoy en día, los hermanos y hermanas de Zarenza, cuando necesitan venir hacia su cabecera parroquial, a su cabecera cantonal o a la cabecera provincial, ellos tienen que viajar alrededor de tres horas en canoa desde Zarenza para llegar acá hacia Yayu y desde aquí de Yayu poder coger un transporte terrestre. Esta historia va a cambiar. Vamos a trabajar con todo el cariño, con toda la fuerza y compromiso para garantizar que esta construcción de vía, primero, le dé la conexión a las comunidades. Lo segundo, sea ese apoyo a la producción, al emprendimiento, a la educación, a la salud, pero sobre todo, a garantizar este desarrollo de este sector del cantón Nangaritza. Esta es una muestra que con voluntad y mucho ñeque, continuamos trabajando en unidad por nuestra querida Zamora Chinchipe. Gracias por ver el video.